¡Hola! ¿Qué haces? Soy Lili y bienvenidos a Lili Pijamada. Estoy en mis pijamas, pijamas, tengo mi caballo y vamos a terminar Licia hoy. Es el último capítulo de Licia. Caballo era un unicornio, pero se perdió su palo de unicornio, que no sé la palabra correcta. Entonces estamos en busca del palo. Si ustedes han visto el palo de unicornio, de caballo, avísenos. ¡Gracias! Ok, él va a sentarse aquí porque Capito no está y vamos... Ok, este es el final. Voy a extrañar a Licia, pero estoy muy emocionada porque yo sé que vamos a jugar la próxima semana para la serie nueva. ¡Oh, también! Palomitas Invisibles. Ojalá que ustedes tienen los chullos. Yo voy a poner lo mío en mi cabeza. Ok, voy a tratar de no dejarlo caer. Caballo, no los comen. Ok, ¿listos? Se cayeron. Ok, ok, somos Licia. ¡Oh, este es el mundo real! Ok, ¿cómo repaso? Está nevando, no. Estos niños son fantasmas. ¡Oh, sí! Recuerdo, ha sido un poco tiempo hasta que jugamos, pero estos huérfanos creo que representan huérfanos muertos porque el doctor, básicamente hay un doctor muy oscuro y se mató a mi familia porque creo que estaba usando mi hermana y yo. Tal vez solo mi hermana, pero tal vez nosotros también como prostitutas. Este está en el juego. No estoy hablando de mi hermana y yo en la vida real. ¡Hola! Oh, yo caminé por el niño. ¡Oh, y tienen números! ¡Qué tristes! Son números y no nombres porque creo que el doctor hizo malas cosas. Entonces, el doctor creo que él trató matar toda mi familia, pero yo sobreviví y por eso él gastó mucho tiempo como intentar, ¡Uh, mira! Que yo olvidé qué pasó. Pero esta aventura, este juego y el país de maravillas era como mi mente tratando como esconder la verdad, tratando salvarme de mí misma. El país de maravillas era un lugar que escondió la verdad de qué pasó en el fuego para que yo no recordía, pero poco a poco yo recordí qué pasó. ¡Uh! ¿Qué es este? Y ahora básicamente sabemos la verdad que el doctor hizo porque él quería que yo olvide, que olvidamos de lo que pasó. No quiero hablar con el doctor porque yo quiero dar este repaso porque creo que vamos a pelearlo o no sé, pero probablemente va a estar una película y ¡Oh, este es el picholo final y tengo miedo! ¡Ok, vamos! ¡Ah, sí, película! ¡Eres un sinvergüenza depravado! ¡Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran grías de ganado! Un certificado de su pedigree. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. ¡Eres una bestia! ¡No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen! ¡Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido! ¡No suficientes! ¡La tuya habría sido un triunfo! ¡Eres un desecho demente! ¡He acabado mi trabajo! ¡Wow! ¡Oh, triste! Entonces, eso es el tren de verdad, creo. Este tren representa la verdad de qué pasó. ¡Oh, ella rompió su cuerpo roto! Creo que eso significa ¡Oh, me encanta este juego! Eso como significa que ella está como rompiendo de las mentiras y ella va a recordar la verdad y su mente no lo va a esconder más. ¡Tren infernal! Que representa la verdad. Entonces, creo que vamos a pelear y ¡Oh! Porque ahora, parece que el país de maravillas, el país de maravillas, ¿hay secretos por aquí? Y nuestro mundo real están mezclando ahora, porque creo que nuestra mente creó el país de maravillas para como protegernos de lo oscuro que pasó en nuestra vida, para que podamos olvidarlo, si eso tiene sentido. ¿Dónde vamos? No sé. ¡Oh, mira el cielo! ¡Wow, qué genial! ¡Oh, me encanta este juego! ¡Qué miedo! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Oh, cool! Sombrero, debo detener este tren infernal y la malvada puerta que lo impulsa. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición, no señorita? Al principio fue la investigación muerta de miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el tren! Mientras tengas la gente en otro sitio, ¡estamos atalados! Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera del mundo de olvidar lo que has visto. Olvidarás solamente olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro mundo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Lo que hice. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el país de las maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? ¿Qué castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es. Los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes, pero quizá aún no hayan pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Entonces, ¿somos un poco culpables? No entendí eso 100%. Tal vez somos culpables porque sabíamos la verdad cuando éramos niñas. ¿Eso tiene sentido? Tal vez... ¿Somos culpables de algo? Porque yo pensé que nuestra familia murió y el doctor era malo, pero eso parecía que estábamos escondiendo de la verdad. Viste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante ilusa belleza sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. No hables de ella. No la conociste. Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería al final. Él mató a nuestra hermana. Querida Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. No se debe la educación. Y el servidor no te dice sin hablar de los sueños. ¡Oh! ¡No! ¡Pobre Lizzie! ¡Oh! ¡No hay resultados en Oxford! ¡Haz que tus superviventes se ven consentidos! ¡O todos nosotros estaremos condenados! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡La reina Lizzie representó a mi hermana, creo! Y el doctor... ¡Oh! ¡Qué triste! Y guácala... El doctor... Parece que él fue al cuarto de Lizzie muchas veces antes... Antes de él por fin la mató. ¡Oh! ¡Qué triste! Entonces creo que tal vez... Está diciendo que nosotros somos culpables porque sabíamos que está pasando y no dijimos nada... Creo... ¡Oh! No había nada por allá... ¡Oh! ¡Vamos por aquí! ¡Wii! ¡Oh! Pero el doctor dice... Ok, ahora no sabes la verdad, entonces no puedes esconder en el país de maravillas... ¡Qué genial! En tu mente... Pero dice que no tenemos fuerza para pelear contra él, pero... No sé... Yo creo que vamos a tener la fuerza... Porque él mató a nuestra hermana... Es verdad, ¿no? ¡Sí! Estoy... Tengo miedo... Es que tal vez esta es la última vez que vamos a como... Estar en el país de maravillas hasta que... No sé... Pelear... ¡Mira! ¡Al cielo! Me encantaba este juego... No sé por qué... Siento que este como... Yo sé que este es el último episodio... Pero no sé exactamente por cuánto tiempo más... Entonces estoy como... Tengo miedo de... Ver que está por aquí básicamente... Y ahora vamos a ver... Oh... Y es nada... Muy bien... Es un cuarto... Y una puerta muy grande... Es un cuarto... Es un cuarto... Es un cuarto... Es un cuarto... ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Son manos... Y como... ¿Qué? Miedo... Está pasando... Toma eso bomba... Es como todas cosas juntos... El bebé creepy... Uh oh... Caballo se cayó... ¿Qué? ¡Oh! Es imposible... Este es muy difícil... Mira... Está bailando... Toma eso... Con mi bomba... ¡Eso no hizo nada! ¡No, no, no! Oh... Y esos tipos... Qué molestia... Qué miedo... Cómo está caminando... Tiene... Tornillas... En el mundo... Cómo se dice eso... Tornillas... Oh... Pssst... Por supuesto... Bota fuego... Hace como todas cosas... De los monstruos... Todos juntos... Este debe ser el boss... Como... Final... ¿No? Pues... Estamos matando... Las manos del doctor... ¿Ahora necesitamos matar... Todo al doctor después? Como... Pies... Cara... Estómago... No sé... Toma eso... Con mi cuchillo... ¡Palo! ¡Toma eso aire! Oh... ¡Oh! El bebé... Se convierte en colores... Es más oscuro... No... Es lo mismo... ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es lo mismo! ¡Ah! Tengo comenzar mi cara... Mi nariz... ¡No! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Es difícil! ¡Ah! ¡Ah! Ok... No es justo porque creo que estoy matando a los tipos malos... Los bebés y están como creciendo de nuevo... ¡Sí! ¡Nacen! ¡Déjame en paz con solo el mano por favor! ¡Oh! ¡Están en el... ¡El suelo! ¡Es vulnerable! ¡Oh! ¡Es vulnerable! ¡Qué hijo! ¡Estúpidas cabezas! ¡No! ¡Pero lo golpeé! ¡Oh! ¡Ese es tan difícil! ¡Toma! ¡No! ¡No! Parece que no está herida! ¡Debe tener como... ¡Oh! 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 ¡Está al lado! ¡Está... ¡Oh! ¡No! ¡Otra dirección! Esas cosas estúpidas, necesitas matarlos para que... Mira, mira, está arriba, está arriba, está arriba, ¡yes! ¡yes! Toma eso, no, no! Estúpida cosa está golpeándome. Oh, esto es muy difícil. Y parece que todavía está bailando y feliz humano como... Solo estás... Cuando va muy rápido me da mucho miedo. Ah, estoy sudando. Mis manos están como pegados en la tecla. Ok, voy a morir. No, confianza, vamos a matar el mano. Oh, rosas! Oh, entonces genial que los tipos que me molesten están aquí porque... Oh mira, otra rosa. Oh no, fuego. No, 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 no. Yo quiero esa rosa. Desapareció. ¿Por qué no mueres? Oh, pffft. Fijando. Yo tiré mi bomba y no fui a un lugar. Oh, ya, mi bomba mató el aire. Oh, qué creepy. Mira está bailando. Voy a tener pesadillas del mano esta noche. No, 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 no. ¡Esta cosa no me gusta! 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 ¡Esta! ¡Esta cosa no me gusta! ¡Esta cosa no me gusta! ¡Oh, de verdad! ¡Uuuh! Pero todos los días estamos vivos. Quiero darte cinco, pero no puedo. No hay tiempo. Necesitamos matar al doctor. Su mano sea. Entonces este, si este es el país de Maravillas y representa la vida real, ¿qué está pasando en la vida real? ¡YES! ¡Poder! Creo que la vida real, el doctor, está como atacándome con sus manos, no sé. No sé qué representa este, y yo estoy, ni idea, tirando, y yo tengo un unicornio en la vida real y estoy botando mi unicornio en su cara y sus manos. Creo que falta un dedo ahora, ¿no? Como parece que siempre estaba faltando un dedo, o eso es nuevo. ¡Oh, morimos! No me di cuenta que morí otra vez. Estaba tan como, ¿estó faltando un dedo? Caballo, por aquí. Estúpida mano. Está como bailando para reírle de mí. No dije... ¡Oh, está abajo! ¡Oh, yeah, yeah! Pimiento es mucho más genial, creo, porque mira, sí, ese sonido es bueno. Está muriendo. Toma eso. Sí, tiene como un anillo en su dedo que no existe. No puedes tocarme. Oh, me quieres la pinta en tus uñas. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, no algo muy bueno. ¿De verdad? ¿Voy a morir otra vez? No, Dummy Potter. No, no, no haces eso. No haces... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ok. Esto es nuevo. Ok. Él va a como hacer eso y necesita saltar por la cosa morada de mágica. ¿Listo? ¡Salta! ¡Oh, poder, poder! ¡Azú, azú! ¡Mátelo! Esto es nuevo. Entonces, tal vez, tal vez casi está muerto. Necesitamos pelar contra el otro hermano después, o no sé. ¡Qué difícil es! ¡Oh, está! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! Creo que la bomba no hace mucho... ¡No! ¡Tipo! ¡No! Podemos hacerlo. ¡Oh! ¡No! Ok, ok. Estamos mejor en lo morado ahora. ¡Estúpido moro! ¡Ah! ¡Oh, casi! Me confió, no sé. ¡Oh, qué miedo! Si estoy como en mi cuarto un día... ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Está abajo! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Con mi cuchillo! No sé por qué, pero parece que está moviendo cuando tengo mi cuchillo. Si estoy en mi cuarto un día y un moro gigante camina en mi cuarto... ¡En serio! ¡Esto tipo es nuevo, pero ¿Esto significa que tal vez estamos cerca al final? ¡No, no es esto! ¡Es muy difícil! ¡Esto es de... ¡Se quedó un problema en este final! ¡Necesito un brazo! ¡Oh! ¡Y el doctor solo está mirando su mano hacia el trabajo! ¿Qué está pasando? ¡Salta, salta, salta! ¡No, no! ¿Mi pará? ¿Funciona aquí? No sé. ¡Oh, pfff! ¡Toma eso! ¡Pared! ¡Oh! ¡El mano! ¡Yo estoy tratando de conseguir el mano! ¡No! ¡Ugh! ¡Estaba sentado! ¡Pero cuando yo llegué ya estaba caminando otra vez! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Todo día estoy enferma! ¡No sé si es! ¡Pero! ¡No! ¡Plato! ¡Ha! ¡No me puedes darte! ¡No me heezeron! ¡Oh, no sé qué era eso que dije! ¡Oh, me hee! ¡Ok! ¡What! ¡Esto es muy corto mi poder! ¡¿Qué no?! ¡Oh, sí! ¡Esto! 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 ¡Ganamos! ¡Oh, sí! ¡El no! No, él perdió la cabeza por la primera vez, pero murimos. Yo acabo de escupirme. Toma eso, mano. ¿Qué? ¿Lo hicimos? No, no, no. ¡Oh! Perdió la cabeza otra vez. No, no, no. Por favor. Matamos el tipo. Pues, lo hicimos la última vez, entonces. Entonces, solo es que justo morir el segundo que lo hicimos. Era solo mala suerte. Ahora tenemos buena suerte. No, 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 no me toques. No, qué creepy. ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! Oh, ahora hay dos manos. Yo... ¿Por qué este es mitad de su mente? Entonces, ella y el doctor están en un lugar abandonado del tren en la vida real. Y yo sé qué está pasando en este mundo que... Este representa... ¡Oh, guácala! Mira su lengua. Vamos a matar su lengua. ¡Qué asco! Probablemente fuma. Este definitivamente es como... El monstruo final. ¡Oh! ¡Qué imposible! Pero creo que las manos... Solo necesitamos evitarlos. No creo que están como... Podemos matarlos. Oh, no, 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 no. Creo que es... ¡No! ¡No! ¡Oh! Qué extraño. No creo que podemos matarlos. Sí, sí, sí. Creo que necesitamos matar su lengua. No sé. Porque parece cuando estamos golpeando... ¡Oh, espera! ¡Lo tenemos! ¡Yes! ¡Yes! Cuando estamos golpeando las manos, no reaccionan. Entonces creo que... Este es lo importante. Aquí. Creo. ¡Ugh! ¡Qué guácala! ¿Qué... ¿Qué comes? ¿El come tierra o algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi olvidé mi poder! ¡Sí, poder! ¡Oh, mi audifono se va a caer casi! ¡Oh! ¡Nos no puede tocar! ¡Oh, no! Mi audifono es imitado. No puedo escuchar el juego casi. Pues no importa. Solo es como... La música épica. Yo puedo matarte con o sin música. Pero quiero escuchar la música. ¡Oh, sí, de verdad! ¡Tu lengua es un monstruo! ¡Qué! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Poder! ¡Yes! ¡Nos no puede me doler! ¡Oh, está bien! ¡Puedes! ¡Hey! ¡Oh, no, no! ¡Está bien! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, no! ¡Deja de reír! ¡Oh, el otro día! ¡Tengo una historia! ¡De verdad! ¡Oh, no! ¡Casi estamos todos los otros! ¡El otro día! ¡Ok, tengo una historia! ¡Espera, espera, espera! ¡Mira todos esos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Oh, eso es nuevo! ¡Oh! ¡Significa que estamos más, más, más cerca! ¡Oh, esto es bueno! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡No quiero ir a tu casa para la cena! ¡Guau! ¡No quiero ir a tu casa! ¿Qué está pasando? ¡No me miren así! ¡No, no, 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 no! ¡No me gustas eso! ¡No me gustas eso! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Pero estamos muy, muy lejos, creo! ¡No sé! ¡Qué necesito matar! ¡Oh, sí, los manos! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Mate la lengua! ¡Yes! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, sí, los manos! ¡Oh! ¡Oh, sí, los manos! Y te mandarán a prisión, donde serás el novio de algún estúpido matón. Y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica, salida de un psiquiátrico, lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alex. ¿Quién te creería? Casi yo, creo. Criatura monstruosa. Tanta maldad tendrá su castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estúpida zorra legática. Tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete. Espero a tu sustituta. ¿Hacés al final? ¿Lo hicimos? Espero a tu sustituta. ¿Como otra chica que él puede usar como prostituta o algo? Ella está cubrido en sangre. Sí, yo sé qué va a pasar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Empújalo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fileamos contra el doctor! Él no va a doler más niños. Eso era un high five. ¡Qué loco! ¿Ganamos el juego? ¡Wow! ¡Hemos jugado mucho tiempo en este juego! ¡Qué loco que está! ¿Qué? ¿Este es el final? ¡No sé! ¡Sí! ¿Por qué él es muerto? Ok. ¡Oh, mira! Ahora nuestro mundo real está mezclado con el país de maravillas. Porque sabemos la verdad y ahora como todos juntos. ¡Oh, qué genial el juego! ¡Qué triste que haces al fin! ¡Pero qué genial! Soy muy orgullosa de nosotros. Terminamos el juego. ¡Wow! ¡Este es muy genial! Yo quiero vivir en un vecindad así. Entonces, él todavía es medio loca. ¿Por qué? Así no es el video real. No podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo o la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria. Por ahora. ¡Oh, es lo final! ¡Qué loco! Pues, eso final era muy genial como mezclado juntos. Pero eso significa que él es medio loca ahora porque en su mundo real está viendo hongos gigantes. Entonces, tal vez ella está atrapada en este mundo mezclado en los dos. Como antes era separado. Como ella se fue al mundo de su mente y regresó a la vida real. Pero ahora están todos juntos. Tal vez va a estar otro juego donde ella necesita, como ahora que están juntos, y necesita distinguir que como son separados o algo así. No sé, pero ¿qué es lo que piensan ustedes? Porque ustedes hablan mucho mejor español que yo, obvio, pero creo que ustedes entendieron como lo que dijo el tipo antes, como justo antes, como ahora. ¿Qué dijo el tipo y qué significa eso? ¿Que él está atrapado en un mundo así? O no sé, no entendí totalmente. Tal vez ustedes entendieron mejor que él dijo justo cuando terminó el juego. Pero ¿qué piensan de todo? También, como teorías, porque creo que hay algunas maneras donde se puede traducirlo bien. Oh, me encanta. Ok, pues, ojalá que ustedes les gustaron. ¡Qué loco que terminamos con Alicia! Tengo mis palomitas invisibles por todo el suelo. Caballo está llorando en el suelo. No te llores, ven aquí. Yo no hice Lele Reto hoy, porque yo no he mostrado tu último Lele Reto tampoco. Así que yo estoy muy enferma ahora. No parece, tal vez, no puedes oírlo, pero estoy, yo estaba en cama por como la mitad del día. Pero yo quería jugar a este porque no hemos jugado mucho tiempo. Estoy muy emocionada de empezar nuestra nueva serie la semana próxima. Ya elegí qué es y yo vi muchos comentarios que debemos jugarlo. Como desde hace mucho tiempo. Y ahora por fin lo vamos a jugar. Ya te di una pista. Es tres palabras. No te voy a decir más, pero es tres palabras. ¿Sí? Sí, sí, tres palabras. Pero sí, estoy muy emocionada. Entonces, sí, nos vemos. Yo subo videos cada día. No olvides suscribirles. Y te doy muchas, muchas gracias. Y yo quiero ver como al final de este. Tal vez hay como un video al final de todos los nombres de las personas. Entonces, no quiero, porque este juego nos tomamos mucho tiempo jugar. No quiero faltar un video, aun si sea solo un segundo. Porque, entonces, ¿voy a esperarme aquí? Vamos a esperar hasta el final. Casi es el fin. Casi es el fin. Casi es el fin. Esto toma mucho tiempo. Si no hay nada, voy a estar un poco desertido. Si no esperamos siempre, yo estaría como... Es... Preguntando a mi mente, ¿había algo al final de los créditos? Ahora sabemos que no. No me juzgues. No eres una crítica. No me puedes juzgar. Él no juzga. Bueno, qué loco que eso era al final. Nos vemos mañana. Te doy muchas, muchas besos. Y adivina, dime tus teorías de Alicia abajo. Y también adivina que vamos a jugar la próxima semana. Tres palabras. Eso es mi pista. Les amo, te doy muchas, muchas besos. Bye. Gracias. 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 Gracias.